Más allá de los votos. Las cartas están echadas y los ecuatorianos decidieron que Daniel Novoa y Luisa González serán quienes disputen la presidencia de la República del Ecuador. Pero esto, ¿cómo se pinta en territorio? Pues el correísmo ganó en 14 de las 24 provincias de nuestro país, mientras que Daniel Novoa lo hizo en seis, estas entre Sierra y Oriente. Pero, ¿cómo se pinta este mapeo? Aquí les mostramos. De los 13.4 millones de ecuatorianos habilitados para ir a sufragar, 10.8 millones lo hicieron y un 2.5 se ausentó. De este total de electores que sí ejercieron su derecho al voto, el 5.6 de votantes lo captaron los dos finalistas. Esto equivale al 57%. Para Héctor Céspedes, estratega político, el correísmo no está muerto en segunda vuelta y más bien está recuperando provincias que antes las tenía perdidas o que nunca habían ganado. Luisa González gana en 14 provincias que representan el 74% de todos los electores del Ecuador. Quiere decir que el correísmo salió bastante fortalecido. ¿Por qué? Porque recupera, recupera provincias como Azuay, Cañar, Morona, Santiago, Pichincha y Orellana, en donde no ganó en el dos mil veintiuno. Gana absolutamente todas las provincias del litoral. Luisa recupera son Azuay, Cañar, Morona, Santiago, Pichincha y Orellana. O sea que la revolución ciudadana parte de una premisa política electoral sumamente fuerte para competir en segunda vuelta. Ahora bien, faltan 50 días para las elecciones. Aquí no se trata de estigmatizar a la población señalando que donde ganó el correísmo es donde existe un dominio de las bandas delictivas, sino que hay que ir más allá. Incluso ser críticos con Guillermo Lazo, pues a decir de Céspedes, es el principal jefe de campaña del correísmo. Este no es el momento de irse por ahí. O sea, decir que el correísmo gana en Guaya, porque en Guaya es la provincia del narcotráfico, es faltarle respeto a tres millones y medio de guayacenses que votaron por diferentes candidatos, que no votaron por Daniel La Boa, que votaron por Fernando Villavicencio, que votaron por Antopi, que votaron por otro Sonderholen. Me parece que ese discurso no debe de ir. Por lo menos yo como estratega político se lo tumbaría fácilmente y lo aprovecharía a favor de mi candidata, si fuera mi candidata Luisa González. Son las provincias más grandes donde hay más necesidad. Yo creo que ellos vendieron medianamente bien la propuesta de que ya lo hicimos y lo vamos a hacer mejor. Yo creo que esa propuesta de ya lo hicimos y lo vamos a hacer mejor. Llegó a muchos hogares, llegó a muchas familias, que recuerdan que en la época del correísmo tenían bonos para todo. Lazo es el mejor jefe de campaña de Luisa González. Daniel La Boa gana en Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Tunguragua, Zamora, Chinchipe, provincias altamente productivas, a las cuales deberá conquistar copropuestas serias y ejecutadas, sostiene céspedes. Daniel La Boa le queda enfrascarse en el discurso del anticorreísmo, porque hay una masa, una masa de votantes importantes, que fueron los votantes de Fernando Villavicencio, que realmente están en el debate anticorreísta. Ellos votarán por cualquier frecuencia política que vaya en sintonía con el anticorreísmo. Ahora bien, es una etiqueta un poco difícil de mantener. Si es inteligente la Revolución Ciudadana, les va a sacar a Daniel los audios de votación de la Asamblea, en donde él votó 75% de las veces en alianza con el correísmo. Así, aunque el correísmo gana en 14 provincias y 153 cantones, tiene 52 asambleístas y un 74% del territorio nacional marcado con su tendencia. En segunda vuelta, nada está dicho para los dos finalistas. Ni la tiene fácil Daniel La Boa, ni la tiene fácil Luisa González. Los que no podemos descartar ni a uno ni al otro. Así como no podemos decir que La Boa es una presa fácil, tampoco podemos decir que Luisa González es una presa fácil, ni decir que el corrismo está acabado. El corrismo acabado no está, señores. Recuerden que es un gobierno de transición. No van a gobernar cuatro años, van a gobernar un año y medio. Y tomen en cuenta además que el presupuesto del 2023 ya va a estar acabado para cuando entre el próximo gobierno. Quiere decir que entra sin presupuesto para hacer absolutamente nada y que va a depender del presupuesto del siguiente año. O sea que a partir de enero recién, el nuevo presidente podrá proyectar hacer algunas cosas, pero con un déficit fiscal de casi 6 mil millones de dólares. ¿Y qué significa un déficit fiscal? Que tienen que buscar créditos internacionales por más de 6 mil millones de dólares que no lo hay disponible y difícilmente lo haya para un gobierno de transición. Por lo tanto, obras de infraestructuras, como la megacárcel que propone Daniel Novoa, no van a poder construirla porque no van a tener presupuesto para poder construirla. Es así como Luisa González y Daniel Novoa deberán ir por esos 5.2 millones de votantes que no votaron por ninguno de ellos. O también a conquistar esos 2.5 millones de ecuatorianos que no asistieron a votar. Así están las cosas en esta segunda vuelta. Somos la defensa. Defendemos la verdad con periodismo.